Media sandía, dos naranjas, jugo de limón con menta y albahaca fue el desayuno de Paola este día. En su dieta no hay lugar para las carnes, desde hace cuatro años es crudivegana. El crudiveganismo pues es a base de las frutas, todo es crudo, no se cocina en nada y si te da hambre pues yo me como más plátanos o más manzana. Y a la hora de la comida por ejemplo podría ser, ayer me tocó ceviche de mango con aguacate. El cambio no fue sencillo pero sigue artificante. Con 23 años y un peso de 40 kilos, ella es feliz y lo contagia. Su estilo de vida lo adoptó por convicción y con él le dijo adiós a uno de los males del siglo XXI. Antes tenía colitis, sufría mucho con cualquier alimento, se me inflamaba la panza y era como muy molesto. No puedo decir que yo hoy me vuelvo vegetariano y ya como pura lechuga y entonces ya soy vegetariano. Sí tienen que ser como asesorados para que puedan ellos llevar un plan de alimentación vegetariana lo más correcto y que no pues dañen su estado de salud. Paola y Marisela no se conocen pero tienen mucho en común. Marisela es ovolactovegetariana. En su mesa sí habrá huevo y leche y sus derivados. Un estilo menos rígido pero que también demanda mucha determinación. Tuve una hermana que era como edora convulsiva y ella pesaba 140 kilos y yo la vi como padeció bastante hasta que falleció. Entonces el día que ella falleció yo decidí cambiar mi alimentación. El póster de estas dos mujeres es la alimentación para su alma. Con mi centro, con mi alma, con mi ser, con lo que yo, como yo le llame. Cuando empecé a conocer la disciplina del yoga, se fue alineando mi hueso. Entonces de ahí yo ya no tomaba ningún medicamento, absolutamente no tomo nada. Voy a cumplir 62 años y no me enfermo. En su casa cultiva frutos, especias y algunas hierbas medicinales. Doña Mari, como la conocen, dice que su estilo de vida no es por moda. Tendrían que ser personas como muy cuidadosas, muy estudiadas en el sentido de que verduras, que frutas poseen ciertos nutrimentos. Porque normalmente ellos van a tener siempre como ciertas deficiencias de vitamina B12. Que es la que en mayoría provee de la carne, las carnes sobre todo rojas. Entonces sí tienen que estar como muy estudiados de que a lo mejor la mayor parte de las oleaginosas o almendras, todas estas cuestiones pueden traer mayor cantidad de proteínas y aminoácidos. Pero un cambio tan radical también debe soportar las críticas. A pesar de que cada día más personas asumen ese tipo de alimentación, el entorno que los rodea no lo comprende fácilmente. Es difícil llevar una dieta rigurosa para toda la familia, cuando toda la familia está acostumbrada a comer carnes. Juan Carlos decidió ser vegetariano hace un par de meses. Es chef y su ventaja es que comparte con la gente su pasión por una vida sana. En este proceso descubrió algo que pensó que no existía en él. Me siento más fresco, más ágil, con mayor actividad mental, mayor actividad física. La digestión es genial, no tengo lo que todo el mundo tiene después de comer, el reflujo, la gastritis. Te quita la agresividad, te quita la violencia. Para ellos es una filosofía cuidar su cuerpo y respetar la vida animal. Para algunos, un exceso injustificado. Lo cierto es que elegir cualquier tipo de alimentación debe hacerte feliz. Lo cierto es que elegir cualquier tipo de alimentación debe hacerte feliz.